Muy buenas tardes a todos y a todas, un servidor, el diputado, doctor Joaquín Vadillo Escamilla, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de la 63ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción 2ª y 65, fracción 1ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y demás relativos y aplicables, pongo a la consideración de esta soberanía popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se somete elevar a iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes compañeros y compañeras diputadas, me es grato poder compartir con ustedes, como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, una iniciativa de ley que sin duda alguna, tendrá grandes beneficios para la ciudadanía, para los mexicanos y mexicanas, particularmente para nuestro querido Estado de Guerrero y el bello puerto de Acapulco, que sin duda es víctima del delito de la extorsión de la cuota y del cobro de piso. Por ello, me permito compartir con ustedes la siguiente exposición de motivos. Los niveles de criminalidad que azotan a nuestro Estado y a los demás Estados de la República se hacen más visibles a causa de las diferentes modalidades en las que se hacen presentes los delitos en todas sus vertientes, donde casi siempre utilizan la intimidación y buscar ejercer la violencia para sus cometidos por parte de los criminales. El alto grado de delitos que se cometen ha llevado a tener una atmósfera social de inseguridad e incertidumbre. La sensación de inseguridad en la ciudadanía, de acuerdo a los últimos resultados emitidos por el Inegi, colocan al menos una ciudad de cada entidad con el mayor porcentaje de ésta. Aunado a lo anterior, los grupos delictivos utilizan nuevas tecnologías y los adelantos científicos para aplicarlos de manera negativa. Se les permite tener mayor ámbito territorial sin que ello signifique que para acometer sus ilícitos se encuentren en el territorio de la entidad, dando como consecuencia una sensación de vulnerabilidad e indefensión absoluta a nuestros gobernados. La violencia asociada a los grupos delincuenciales se ha incrementado en nuestro país y en Guerrero, no podía ser la excepción. El efecto cucaracha que se ha originado por la acción del gobierno en los estados colindantes, ha incrementado los altos índices de esos grupos en los municipios de nuestra entidad. El crecimiento de delitos ha traído para el gobierno una serie de reclamos de la sociedad civil que ha atestiguado y sufrido esta violencia, al carecer de acciones legales efectivas que prevengan estos actos y por otra parte puedan desarticular a las organizaciones criminales que se pelean el control del mercado y acceso a nuevas formas y modalidades de delitos. Una de las prácticas que mayormente afecta a nuestros ciudadanos guerrerenses de estos grupos delictivos, ya se encuentra tipificado en el artículo 243 del Código Procesal Penal de nuestro Estado. Nos referimos al delito de extorsión que a su literalidad en dicho artículo señala lo siguiente. A quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro indebido para sí o para una tercera persona, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 250.500 días de multa, quedando claro que es un hecho punible que consiste en obligar a una persona o personas, a través de la intimidación o violencia, a realizar un acto con ánimo de lucro y con la plena intención de producir un prejuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero. Este delito, dado que no cuenta con medidas cautelares como es la prisión preventiva, se ha convertido en una práctica común, ejercida ya no sólo por grupos delincuenciales, sino por muchos ciudadanos que lo ven como una forma de obtener recursos económicos. La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, que puede ser de manera directa o indirecta, con nuevas modalidades. Sin embargo, las más recurrentes son por la vía telefónica, donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no se paga determinada cantidad de dinero. Por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado cobro de derecho de piso o cobro de protección. Este delito ha afectado completamente a la actividad comercial, con mayor incidencia al puerto de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Siguatanejo de Azueta, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort, Iguala de la Independencia y toda nuestra zona de la Tierra Caliente y parte de la zona norte, con un mayor número de denuncias por tal práctica delincuencial. Toda la ciudadanía está expuesta a ser víctima de este delito. Sin embargo, afecta de manera directa a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios y todo aquel inversionista que genera economía en nuestros estados, causando no sólo daño físico, psicológico y patrimonial a las víctimas, sino a las familias que sufren un miedo profundo por su integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros, dejando una sensación de vulnerabilidad e indefensión absoluta, ya que el delincuente que extorsionaba aprovecha, desgraciadamente, el clima de inseguridad que en México es latente. Por lo que las amenazas e intimidaciones que lanza el extorsionador son muy creíbles, por lo que la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, creando nuevos delitos o nuevas modalidades de esto. Es por ello que se debe de dotar de las herramientas legales para la persecución y sanción de delito, ya que las víctimas son obligadas a actuar de determinada forma, con base en el miedo a que algo le suceda a ellas o a su familia, afectándose no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, ya que la psicosis generada los obliga a cambiar de hábitos, de trabajo o incluso de residencia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el 71 fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción segunda y 65 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23 fracción primera, 229 y 10 más relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno para que se eleve a iniciativa el Congreso de la Unión lo siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Compañeros y compañeras diputadas, estamos ante una situación compleja por este delito de extorsión, que su cifra negra desafortunadamente recae en una alta cifra negra en temas de impunidad. Por ello, desde esta tribuna, para contribuir con el país, con Guerrero y con Acapulco, elevamos a esta iniciativa para que el artículo 19, que habla de la prisión preventiva oficiosa, sea de una buena vez un delito grave, que involucre prisión preventiva oficiosa y los delincuentes tengan que pasar su proceso tras las rejas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias.